Julio César César Chávez se reconcilia con su hijo Omar, luego de que ambos estuvieran en el ojo del huracán por polémicas declaraciones. No es un secreto, que Julio César Chávez no lleva una buena relación con sus hijos, Omar y Chávez J.R. Sin embargo dejó ver que ha limado asperezas con uno de ellos. Y es que la leyenda compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se lee muy amoroso con su hijo. Cabe recordar, que la pelea inició porque Omar mencionó que Julio César le hacía caso a su esposa Miriam, quien presuntamente le hablaba mal de Chávez J.R. y de él. Sin embargo, la leyenda no se quedó callado y respondió diciendo que su hijo no sabía lo que decía. Desafortunadamente mi hijo Omar está un poco molesto, lo comprendo pero no estoy de acuerdo con él. Está enojado, frustrado y diciendo puras pendejadas, pero ya está grande y sabe lo que hace, dijo en Instagram. Además, mencionó en entrevista que ya había hablado con él y habían arreglado las cosas, pues incluso estaría presente en su pelea. Estaba enojado, Omar Chávez, ya hablé con él. Le puse un alto. Estoy bien con él. Inclusive va a pelear en la función que haremos el 21 de mayo en la Plaza México, en homenaje a Nacho Beristain, dijo. Julio César Chávez J.R. Ha tundido a su padre en múltiples ocasiones y ha dejado en claro que no sostiene una buena relación. Mientras que su padre ha dicho que las adicciones han marcado su vida y es por eso que dice todas esas cosas en su contra y le han afectado en su carrera. Si ves pelear a Julio bien, en sus cinco sentidos y todo eso, es un peleadorazo, dijo en entrevista. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.